Es un bello día y Billy Bolchinger va a hacer su fuerte de almohada. Sí, pero me costaba mucho trabajo. Sí, pero poco a poco lo harás. Lo voy a hacer ahora mismo. Ok, Natra, ¿qué tú piensas de mi fuerte de almohada? Bueno, su fuerte de almohada es un poquito pequeño porque no trabajaste mucho. Bueno, y no tiene techo además. Tranquilo, voy a resquear el agua. A mí me encanta el agua y voy a barrer, me acostumbré al agua. Ok. Ahí llegan mis amigos. A ver. Hola, hola Billy, hola Billy. Oigan, ¿están listos para hacer su fuerte de almohada? Claro, estaremos muy, muy listos. Yo haré el mío, será muy, muy fuerte y tendrá el pecho. Y yo haré el mío que será un parizón. Bueno, ya terminé. Bueno, yo ya terminé el mío todo. Vengan a ver. ¡Wow! Qué fuerte de almohada es muy grande. Bueno, si alguien ustedes quiere unirse, pues vengan. Yo no me voy a unir. Tu fuerte es muy estúpido. ¿Qué acabas de decir con mi fuerte? Que tu fuerte es muy estúpido. Entonces no puedes entrar, estás despedido. Bien, yo me doy mi propio fuerte. Pero tú, ¿qué opinas de mi fuerte? Bueno, tu fuerte está muy bien, pero no está muy... Pero no trabajaste mucho. No importa, puedes entrar. Ok. Yo me doy mi propio fuerte de almohadas. Voy a buscar materiales. Ah, listo. Ahora sí. Voy a vivir justo aquí. Este está en mi escondite. ¡Wow! Ahora voy a poner música. ¿Qué música voy a poner? Ya sé. Pondré la The Wheels on the Pass. Las ruedas de autobús, pero en inglés. Ay, Richie, ¿pero qué es de esa música? No sé. ¿Puedes ir a ver igual en el fuerte de dos? ¡Ey, se hizo un fuerte! ¿Quieres que ya ves que habla? Ok. Oye, pero dile que la apague, ¿ok? Ok. Ahora sí que la apague. ¿Anton? ¿Podrías apagar esa música? No, gracias. Me encanta. Disfrútala. Ok, la voy a disfrutar. Oye, es genial. ¡Qué bien! Ajá, es genial, es genial. Muy genial. Muy genial esa música. Genial, genial. ¡Oh! ¡Oh, no! Me quedé dormida, me quedé dormida. No, mira, aún siguen, aún siguen con la música. ¿Qué? Mira, es suficiente. Voy a cerrarlo para los más fijos que hagan algo que le digan. Listo, ya lo encontré ahora. Ahora está esto. Ok, ahora vuela y destruye la fortaleza de... Vuela ahora y destruye la fortaleza de... Desquírete de tu fortaleza, tot. Dile adiós a tu fortaleza, tot. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tot, 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 tot. ¿Estás bien? Tot, tot, tot. Estoy conectándome. Tot, tot, tot. ¿Estás bien? Ah, sí. Mira todo esto. ¿Alguien destruyó nuestra fortaleza? Pero quién podría haber sido. No sé. ¿Han destruido su fortaleza, perdedores? Billy, tú destrozaste nuestra fortaleza. ¿Qué? ¿Yo? No, jamás nos destruiría. Jamás, jamás, jamás. Ah, no. Bueno, yo creo que la ha destrozado. Ahora destruiremos su fortaleza. Pero ¿cómo? Simple. Imaginaremos que Jane Wayne vuela y lo destruye. No se que destruir la tierra. Mi mamá me desmantelará. ¡Apártate, chico! ¡Robot! Adivina, Jane Wayne va volando, volando. Y adivina qué. ¿Qué ha pasado? No sé cómo levantarme ahora. Desde a mí o mi fuerte de almohada está muy oscuro. O está muy al revés. ¿Qué tal de aquí? ¿Ahora cómo voy a levantarme? Necesito ayuda. No sé cómo levantarme ahora. Odio esto. Sí, 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 sí. ¡No! ¡No puedo! Tengo que tener que hacerlo. Sí, 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 sí. Sí, 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 no lo crees. Así, ahora, eso, de decirme, ¿cómo no eres claramente o destruir mi fortaleza? Los dos cómo se atreven a destruir mi fortaleza Tú destruiste nuestra fortaleza primero Bueno, mira todo esto Es un desastre, deberíamos limpiarlo Sí, hay que limpiarlo Vamos, vamos, vamos Vamos